¡Suscríbete al canal! 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 los veganos no comen o qué por qué porque eso es una manda que claro qué chido no pues qué bien ustedes saben que es de martes a domingo bandita y este aquí le cae banda de todo generalmente banda que no como que no le gusta comer carne animal o también hay banda que de pronto se quiere dar un gustito acá más relax un poco más este más tranquilo la mayoría de las personas que vienen aquí son vegetarianas o veganas la gran mayoría verdad que es un puesto pues hecho prácticamente para ellos y este no sé estas recetas ya las tenías tú es un negocio de años de que has trabajado en este mismo lugar y las recetas son mías y de mi hermana es tu hermana ya no ella es mi mejor amiga y tu hermana no es tu mejor amiga es culerón entonces mejor amiga mi hermana que se cae en la casa saludos a la hermana que también aquí ayuda a colaborar con con las recetas no vale que bien que bien con marina todo está muy rico para nosotros somos banda que comemos de todos los puestos de tacos carne y todo eso yo me imaginaba que iba a saber distinto y la neta pues sabe muy muy bien creo que hasta mejor la neta porque pues como que te lo comes con menos es culpa de que te estás estás comiendo algo más más chido no está que no está muriendo nadie por ese taco que te estás echando se lo como lo más rico tú eres vegana o igual estás todos y desde siempre desde que pusiste tu negocio tengo siendo vegana nueve años y vegetariana otros 15 años más hay gente que somos muy muy pendejos y no sabemos la diferencia entre vegano y vegetarianos podría decir aquí frente a la cámara del profe santos es una postura pues política no comes nada de origen animal pero tampoco viste nada de origen animal productos que tengan que ver con teseo de animal nada nada galletas de animalito se vale o si es así y a ver pendientes que están bien chidas de la neta y tú eres vegana o vegetariana vegana hasta tú no nada que hay una chamarrita de piel que te regalen acá de guanajuato qué chido comadre se ve que es muy concurrido aquí el negocio por por el sazón y porque traes algo distinto a todo lo que los demás ofrecen estamos está muy muy chido tu salsita de piña con habanero la neta mi respeto está bien rifada y algo más mis santitos que dudan para que la bandita sepa cómo llegar el horario si nos ayudas por favor con el horario nos lo repites por favor martes a sábado de 12 a 7 los domingos de 11 a 5 el domingo los demás días de 11 a 7 hola hola cómo están todo bien o qué eso es todo vamos a ver que la bandita quieren salir en el vídeo cómo andan dónde van ven los vídeos acá del canal con certificado dominar por ti conocí lo de la garnachos gigantes de mesa deliciosas mandita pues esto ya fue todo por este vídeo una gran experiencia en cuanto al alimenticio una mala experiencia en cuanto al clima terminamos hechos mierda estamos muy mojados mi mai ya huelo harta humedad de por sí ya llegué a este vídeo linda humedad ahora hago lo más después de esta mojada nos pasamos a retirar pero ustedes no se les olvide seguir este canal suscribirse dejar su like dejar su comentario no olviden el hashtag el hashtag es ahora sí te pasaste verga tlaloc ahora sí se nos pasó de verga tlaloc nos llovió recio nos mojamos todos a medio videito ni nos avisó mi mai ni se veía nublado se dejó venir pero qué chido le comimos mi mai qué chido le comimos hasta postre nos tocó comimos de todo una recomendación perroncísima para toda la banda vegana y no vegana es una opción chingoncísima la comida que tienen aquí mis comadres algo rico algo diferente y algo a buen precio que te va a hacer obviamente menos daño que echarte una torta cubana hecha con animalitos mi mai nos vemos mi gente nos vamos a retirar aquí estuvo el paps ahí en los controles el compasanos en la ingeniería y yo aquí en el paraguas mojándome nos vemos mi gente y sigue le echando el certificado de humildad y ya voy de aquí porque un culero no tarda en mojarme ahorita de espaldas